Música Pecador salvo Fui ciego Más hoy puedo ver Te he olvidado y él me halló Su gracia me enseñó a temer Mis dudas ahuyentó Oh cuán precioso fue a mi ser Cuando él me transformó Ya libre soy Dios me salvó Mis cadenas se rompió Y como un río fluye el pelo Sublimerás invenso amor Invenso amor Lleno de gracia Lleno de amor En los peligros Su aflicción Que yo he tenido aquí Su gracia siempre me libró Y me guiará Y me guiará Feliz Sublimerás invenso amor Sublimerás invenso amor Sublimerás invenso amor Sublimerás envenso 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 amor